Doctor Juez, ¿cómo le va? Buen día, Daniel Potenza, los saludo, ¿cómo anda? Un gusto. Hola, Bacita. Lo aprovecho y le hago dos preguntas cortitas en una para que se pueda playar, así aprovechamos el tiempo. La carta de Cristina de ayer es a favor o en contra de Alberto Fernández y si está en riesgo la propiedad privada en la Argentina. Lo de Cristina es complicado, es complicado. Pero creo, mirá, vos sabés dónde estoy parado yo, yo estoy en las antípodas de Cristina. Pero me parece un acto de sinceridad, que ella le diga que hay funcionarios que no funcionan, es una obviedad. Es una obviedad, loco, tener un ministro, mañana vamos a discutir el presupuesto, 18 horas discutiendo el presupuesto. En ese presupuesto dicen que el dólar va a estar a 102 pesos, que vamos a crecer 5.5 el año que viene. Un disparate. Entonces, ese ministro de Economía, alguien debería llamarlo y decirle, flaco, ¿qué te pasa, viejo? ¿Qué estás tomando? Es un disparate. Mirá lo que está pasando, cómo va a decir que el dólar va a estar a 102 pesos a fin del año que viene. Si ya está, la única promesa. Alberto Fernández dijo que al país lo iba a poner de pie y el dólar está en dos gambas. Es la única promesa que cumplió. O sea, que Cristina diga que tiene funcionarios que no funcionan es absolutamente cierto. Absolutamente cierto. Lo que pasa es que viven ahí en una garrafa los tipos y no se dan cuenta de una realidad. La gente la está pasando muy mal. Ustedes tienen todo el día una conexión con la gente en la calle. Preguntarle. La gente no tiene laburo, está desesperada, tiene miedo de contagiarse, tiene miedo de enfermarse. Si perdió el laburo no sabe si lo va a recuperar, no sabe qué va a pasar con el tema del futuro educativo de sus hijos. Empresarios, amigos míos, ¿qué te voy a contar a vos, Batita? Han perdido todo. Todos estos ocho meses. No tienen ningún futuro. Entonces, estos muchachos deben replantearse. Y vos me preguntás de la propiedad privada. Los problemas que tenga la familia Echeverri los tiene que resolver en el expediente sucesorio. No en el Estado. No puede el Estado hacer militancia. Si yo mañana tengo un problema con mis cinco hermanos por la sucesión de mi viejo que nos dejó dos calzoncillos y tres pares de media, es un problema de los jueces, no es un problema del Estado. Y el Estado no puede militar porque esto genera un estado de situación, de zozobra, donde un montón de pícaros te vienen con un montón de cuestiones y te dicen a algunos, vamos a hacer la reforma agraria. Bueno, loco, empezá en las 15.000 hectáreas o 150.000 hectáreas que lo que tiene Lázaro Báez en el sur. Necesitamos tranquilizarnos, y lo digo con mucho respeto, porque estamos viviendo un momento, desde el punto de vista sanitario, pero fundamentalmente desde el punto de vista económico, extremadamente complejo. Lo digo con dolor y con mucho conocimiento de lo que estoy hablando. Entonces, el gobierno debería evitar y evitarse conflictos. Lo que ha hecho Alberto ha loteado el poder. Entonces, tener un ministro que piensa de una manera, el secretario que piensa de otra, el subsecretario de otra y el director de otra. Porque le ha dado a cada espacio del peronismo una cuota de poder. Y no hay quien los conduzca. Entonces, te aparece la ministra de Justicia y te dice una cosa, el secretario de Derecho Humano pone en libertad 4.500 presos, la directora dice que Jaime tiene que estar en libertad, que debido, que vudú, que... Y la gente te dice, che, loco, pará. Pará, porque... Entonces, ¿quiénes son los que están en cana? ¿Solamente los ladrones de gallina? O sea, te aparece, por decir algo, te aparece Graboi y te dice, nosotros vamos a hacer la reforma agraria en el campo de los Echeveres. Te genera un estrépito en el sector productivo. Increíble. Y vos decís... Y te aparece un juez que en vez de decir, che, a ver, vamos a ver si es cierto que esta señora, a la hermana de los Echeveres, los hermanos la vacunaron. Esta firma es cierto, ¿no es cierto? No puede el juez hacer de árbitro. Bueno, vos entras por tal tranquila, vos entras por tal otra, ustedes se juntan allá en el estanque de agua. No, vos tenés que administrar justicia. Esto es lo que está pasando. Hay una mezcolanza de cosas, de temas que no tienen que ver. Y Cristina, la verdad que contribuye poco a esclarecer el problema. Creo que ella también es gran parte del problema, no de la solución. Porque, en definitiva, le impone al presidente una agenda que no es la agenda de los argentinos. Claramente, la agenda de Cristina no es la agenda de los argentinos. Eso no tengo ninguna duda. Gracias.